Conectando Según este Inicio De los acontecimientos Antes del otro Pero demasiado antes No sabremos nada de Miles Ni nada del otro Del DLC de Whistower Una rata Mi pana Mi pana la rata Uy Espérate que el volumen está Algo alto Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Estás perdido Solo Pobre Confundido Te queremos Las cariñosas El pana que hay una trampa Eso no es las cariñosas Miel No hay subtítulos Ah la verga Ah dios Ah bueno Ya comenzamos ya con el gore The one Eso es Sin perder time Si me quitan Esta bolsa La cara Estuviera happy Sigue volumen alto Pero lo configuraré La configuración del juego Pero no quiero darle escape Porque si le doy escape Esquipea la cinemática Y no quiero La sangre más sangre Glamey ok bueno adiós aquí hay según que van a contar la historia del gordo feo todo lo conocemos como el gordo feo, gracias por el nombre mi nombre es el doctor no sé qué vaina a la vega a la vega no y y y y y y y y y ¡Yo! Hermano, lo que me van a hacer es feo. ¡Oy! ¡Oy! ¡No! ¡Pero amo ver tus ojos! ¡Oy! ¡Adiós! ¡The Outlast Trials! Space para Codecat, para espertar. Usa todo como tal. ¡Pruéba! ¡Hala, mate! Buenas No puedo abrir Epa, este Outlast ya lo veo como que un poquito diferente O sea Mi cámara Efecto, todo con night vision Ah, verdad que Este es muchísimo año atrás De Del primer Outlast Supongo que no hay cámaras porque no existen las cámaras en esa época Y ahí está, por lo menos estas lentes De visión nocturna Ok, I like it No soy nadie Porque me acabo de crear, así que Si no aquí No hay manera de como moverme O sea, mover o no, avanzar, ¿por dónde voy? Por lo menos puedo, veo que en la Inferior derecha Ah, por aquí, puedo Agarrar máximo tres objetos Tengo un mini inventario Ok, corre Yo, tuity A ver que enemigos nos encontramos ahora No, mentira No, mentira, F no A ver Ah Alright Yet Ala mi, Linson Entrando Lol ¿Te puedo meter un coño eso? No A ver, abre ¿Qué me encuentro por acá? No, pues Maniquí Maniquí Pica ¿Qué es esta vaina? Small battery Ah, supongo que es para Los lentes Ocho llanto Llanto de bebés Mother Pulsar Pulsar ¿Qué va a pasar? Pulsar Pulsar ¿Qué debería pasar? Eh, me voy No va a pasar nada Vale, sigamos El maniquí Este Aquí no se abre No Pero la única puerta Que queda Es ver acá Alámen Child Y Ya Apagó las luces Y ya No debe haber Un espectáculo Que mueran Todos estos acá Simulación de que mueren Todos O decirme algo Pues no pasa nada Nada más apagó las luces Set the crunch Ok Vísceras Y alguien muerto A ver ¿Qué tienen aquí? Pica Dámelo Yo me lo llevo Este Yo Lo de allá Bueno Esperamos que sean maniquines Maniquines No Maniquíes Esconderse Ah bueno Bueno Por ahora no tenemos enemigos Donde escondernos Alguien muerto Espero que esto Esta sábana Estén tapando maniquíes Y no Persona de verdad Jesus Christ No entiendo No entiendo nada A ver A la mierda Ok Poco a poco Lo rompemos No ya lo rompimos Ya Está bien Lol Lol Está bien Ah bueno La palanca No 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 a ver si tengo algo para curarme hecho y deshecho estoy hecho ay este monstruo contesta que se hizo nada me metió sus tres coñazos y adiós gritos ah está bien que se hizo el btc ya sé dónde correr gracias alguien cantando pues algo en una caja de música y adair teatro o ver a bueno a bueno a bueno qué coño es eso una manzana hermano freddy de fainada freddy jr parece un animatronico de esa pizzería que coño y quién por lo que sos vos uy no hay nada que comparezca a lo tuyo Pero bueno, Outlast no quiere a su protagonista. Algunas puertas están cerradas y puede desbloquearlas. Ya, eso es todo. Hablame. Adicción. Amigo o enemigo, si no me haces nada y yo no te hago nada, pues somos amigos. Por cierto, el bicho se ve que es ciego. Monte despacio y agachado. Para que no te oiga. Ahora, ¿dónde? Para arriba. Ok, ya tenemos que estar con pila por uno por ahí. A la verga. Me lo cerraron en la cara. Oh, shit. Se viene el momento. Se viene el momento, Gore. Reparado para este momento, ¿qué? Momento, Gore, se viene. Y yo me quedo aquí viviendo nada más, sin poder... Sin hacer ningún intento de ayuda. Uy. Ah, bueno. Adiós. A la trituradora de carne. Hasta luego. Esta puerta está desbloqueada. A ver. Open. Necesito una botella para curarme. Es lo que es lo único que yo necesito. No, hide, no, hide, no. Ah, me escondí ya. Ya que más. Every enemy is by using hiding spot. Ok, me puedo esconder. Ya sea en la cámara o en el closet. Viene alguien. Dígalo. Ah, bueno. Gol. Este creo que es el carajo que te ha sido. Claro, salga. No salga, no salga. Kety, Kety, Kety. Se va. Se fue. Me retiro. A ver, y salió esta puerta. Bueno, para acá nos vamos. Duro de matar. Esto se supone que es mi información. Ok. Movilinis Fritus. Ok, puedo dropearla. Me va a mover lento. Este, teniendo un objeto grande. Me puedo esconder en el bot de basura. Ok, ya tenemos ya más opciones para esconderme. Buena, Atlas. ¿Qué? Ah, bueno. Pila. No, 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 no. 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 ¿Qué? What the fuck are you doing? Ok. Si me quedo aquí. En la oscuridad agachado. No me ve. Seguro una outla. A ver si... Si me vio. Si me vio. Le he hecho me había visto porque soy ese huevón. Y yo estoy en la vida en la mierda. Ah, no, te claro. No veo nada. 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 Si no veo nada. Ya me mató. No, no. No, si me mató. Me va a matar, me va a matar. Bien, si me mató. O sí, o no. No, si me mató. A ver, primera muerte, a ver, primera muerte. No jodas. Yo quise ver sangre. Aquí hay otra batería, pero... Nada necesito. No puedo abrir puertas si tengo... Ok, ahí está. Ah, ¿cómo hago? ¿Después me metí un cuñazo? No, después me metí un cuñazo. Eh, hide. ¿Algún hide? Hide. Espero que venga. No me jodas, no digas que me vio. No me jodas. Me estás jodiendo. Ok, no. No hizo nada. Pero igual se va para allá. Yo creo que se vea para el otro lado. Ok, si el bicho se va para el lado izquierdo. Para allá, para allá. Sí, sí, sí. Vete para allá. Para allá. Ya, por allá viene. No, mentira. No, vete para acá. Vete para acá. Perfecto. Agarra esto. Se fue. Listo. Para acá. A destruir mi huevonada. Destruir tu vida privada. Corre. Corre. Única puerta abierta. Ay, este lo coge. Se fue. Mierda. ¿Y este quién es? ¿Qué? ¿Quién es psicólogo? ¿Quién es psicólogo? Encuentra un antídoto. Gas psicótico. Ok, voy a perder mi sanidad. Y me voy a volver loco. Pues bien. Dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. Dámelo. ¿Y este quién es? Ok. Empiezo a alucinar también. Ahora hay muchas cosas que hacer. Sí. O sea, mucha. Ah, bueno. Ah, bueno. Hermano, el suicidio no es la solución. Pero si te metes en esto, vete. Creo que sí. Acá no hay paso. Ahora, pues no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el trial? Ah, bueno. Venga. Corre, 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 corre. Botoncito. Me voy. Me voy. ¿Qué es el sensor? ¿Qué? Yo. Alguien allá. Epa. Segurada. Si me siento, me van a electrocutar. Ya lo. Ah, si lo que están experimentando conmigo. ¿A qué voy a morir? No me van a受argar. All the windows, all the wind out, cleared and ready. Everything perfectly... Reborn. Reborn. ...keb tidy for somebody with just your dysfunctions. We're returning you to the sleep room now. The place you can reflect on what you've learned. This is exciting. What a gift. What an opportunity. Y ya, ¿qué haces tú? ¡Hala, man! ¡Pues no te voy a hacer esto! ¿Ok? Otro ascensor ¡Ah! ¡Rol! ¡Esto ya es gente online!